Pero, póngame por favor en el World 4 Graph para un poco bajar y contextualizar en lo que estamos. Porque fin de semana de sensaciones, ¿eh? Encuentran automóvil con 35 disparos en calle de Santiago. No hay indicios de personas, sería 35 disparos. A ver, ¿qué otro más tiene? Este fue Santiago. Ocho muertos este fin de semana largo también. Diez, chuta, diez. Ya, ¿qué más tenemos? Dos nuevos homicidios se registraron este domingo. Dos víctimas fueron asesinadas a balazos en Arica y Quilicura. ¿Qué otra cosa más tiene el fin de semana? Seguimos con temporada de sensaciones. Fin de semana de sensaciones. Nueve tanito, a ver. Adulta mayor termina atropellada por delincuentes. Transportonazo en Quilicura. Le sacan el auto, la atropellan encima. ¿Tiene otro más o no? Estamos repasando un poquito lo que pasó el fin de semana largo en materia policial. Violento fin de semana largo. Múltiples homicidios en la región metropolitana. Y cuerpo apareció flotando en playa de Antofagasta. Y póngame el último, por favor. No hay varita mágica, dice el presidente. Vuelve a descartar estado de excepción para enfrentar el clima. Paso, Ale. Yo no entiendo por qué el presidente descarta el estado de excepción. No lo entiendo. Cuando él convive, porque él tiene a su alrededor, donde él vive hoy día, a su alrededor han sacado, la alcaldesa de Santiago ha sacado un montón de inmigrantes que tenían casas tomadas en Santiago Centro. Él es vecino de los delincuentes de Santiago Centro. A la vuelta a la Casa del Presidente, son barrios que yo frecuento, digamos. A la vuelta a la Casa del Presidente, desalojando casas tomadas con dominicanos y de todo tipo de nacionalidades ahí, indocumentados, han encontrado armas, han encontrado... Él convive, esos son sus vecinos. No sé si al presidente le acomoda la situación, le acomoda que esos sean sus vecinos, porque él está totalmente resguardado con seguridad. Por lo menos en la calle donde él está. Pero en la parte de atrás pasa de todo y para él, según él, él descarta absolutamente esto que nos está pasando. Se está haciendo el loco. Gonzalo, yo en esto quiero ser muy serio, como me invita mi amigo Fidel Espinoza. Y Fidel sabe, como colega en el Senado, que he votado a favor de todos los proyectos en materia de seguridad, junto con él, y a diferencia del Frente Amplio y el Partido Comunista. Porque efectivamente, quienes hoy día son ministros, votaron en contra, muchas veces, la renovación de los estados de excepción. Y se oponían a la infraestructura crítica que ha sido tan importante para disminuir la migración irregular en el norte. Es cierto que la Constitución y la nueva Constitución que vamos a votar a favor no resuelve todos los problemas. Pero da un marco. No solamente la Fiscalía Supra Regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que no conoce fronteras. La Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia. Y no la actual Corporación de Asistencia Judicial como propone el gobierno. No, no. Una Defensoría Autónoma en favor de las víctimas de la delincuencia. Porque cada vez que voy a una junta de vecinos en Coquimbo, La Serena, me dicen, oiga, senador, los delincuentes tienen derecho a un abogado y nosotros, las víctimas, no. Por eso es importante establecerlo en la Constitución. Tribunales de ejecución de penas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el crimen organizado hoy día comete los delitos desde las cárceles. Ya establecimos con Jimena Rincón la ley que prohibió el uso de celulares en las cárceles. Porque ahí se cometían los secuestros, los sicariatos, las estafas telefónicas. Proyectamos un tribunal de ejecución de penas. Ya hemos logrado reducir las libertades condicionales. Pero tiene que haber un juez que pueda ver que los carteles de narcotráfico, el crimen organizado, no sigan cometiendo delitos desde las cárceles. Y esto no es un debate académico. Está pasando hoy día. Y para eso, la Constitución, que es la Constitución de la Seguridad, que vamos a votar a favor el 17 de diciembre, establece todas estas instituciones. Fidel, no, solo en el tema del estado de excepción. ¿A usted se le gusta el estado de excepción? No, no, yo lo he votado a favor en la macro zona azul. Pero acá, pero acá en Santiago... Es que lo que pasa es que hay que ser responsable con eso. Santiago, ¿cuántos habitantes ya tiene? Santiago, más de 5 millones habitantes. Hoy día, mire, lo voy a decir. Solo lo que pasa en la macro zona azul. Cuando hay estado de excepción, que nosotros lo hemos votado a favor siempre, porque nosotros consideramos que la gente de la macro zona azul merece tener mayor seguridad y no hay que tener trauma con que estén los militares en la calle. Porque juntos ahí en este país tienen trauma con que los militares salgan a resguardar la seguridad de la población. ¿Y ciertas comulas de Santiago? ¿Pero sabe qué pasa? Gonzalo, porque estas son las cosas que a lo mejor no se dicen. Pero en mi región, por ejemplo, o Los Ríos, muchas veces queda desprovista de contingente militar, policial, porque tienen que ir a auxiliar a la Araucanía. ¿Me entiendes? O sea, se viste un santo para defender otro. En la práctica, ¿qué significaría un estado de excepción para toda la región metropolitana? ¿Con cuántos policías no tendríamos que ser los militares en la región metropolitana? Probablemente puedan ser focalizadamente, pero toda la región metropolitana también sería mentirle a los ciudadanos, decir que eso es posible lograrlo con los contingentes que tenemos. Pero podrían partir con tres comunas, por ejemplo. Pero es que es distinto, es que es distinto, porque yo creo que en el caso de la Araucanía, lo que se quiere hacer es que efectivamente haya resguardo militar de cierta infraestructura crítica, de ciertos espacios que son estratégicos para echar a andar la región. Pero en el caso de la región metropolitana, estamos hablando que el crimen organizado está operando hasta, pero totalmente por el alcantarillado. Entonces, ¿qué va a hacer? Es venderle también una supuesta utopía de que si sacamos a los militares en Santiago, se va a desbaratar el crimen organizado. Eso no va a ocurrir. De hecho, yo sigo sosteniendo eso. O sea, veamos el caso mexicano. Si uno combate, hay que darle mayor inteligencia a las policías que tenemos y dotar de mayor inteligencia y recursos a nuestras policías. Pero pensar porque va a llegar un militar y le va a decir al cariño, no, córrete para el lado porque yo tengo una pistola más grande, el narco va a salir corriendo. Eso no va a ocurrir. Pero algún poder de amedrentamiento tendrán los militares y presencia de ellos en la calle. Pero esto efectivamente, primero yo creo que hay que dotar de inteligencia y segundo hay que combatir este mercado. Porque esto es un mercado. Es un mercado de narcotráfico y tenemos que perseguir el dinero. Tenemos que inyectar mayor inteligencia. Pero pensar que porque va a haber militares... Yo no creo que se justifique en la región metropolitana. Comparto igual que el senador que específicamente en la región de la Araucanía se está buscando un resguardo. Por ejemplo, la región de la Araucanía no puede operar ni siquiera el desarrollo de obra pública. Porque no puede entrar ni siquiera maquinaria en ciertos caminos que son más pequeños porque están tomados. Yo no veo hoy día la justificación para que eso ocurra en la región metropolitana. Pero la están pidiendo el gobernador. Tres, cuatro alcaldes están pidiendo. A mí me parece que el criterio por el cual se está buscando es más sensacionalista. Mira, la verdad es que esto demuestra precisamente, yo creo que con absoluta claridad lo que opina el gobierno y su coalición de gobierno. Patricio es parte de la coalición de gobierno, es parte de los partidos de gobierno. Y es bien impresionante porque esto es un tema ideológico finalmente. ¿Se atreven o no se atreven a combatir el narcotráfico y la delincuencia? Y no se atreven. ¿Sabéis por qué? Patricio, yo te escuché con mucha atención así que tú no me interrumpes. Sí, dale, te escucho. No se atreven. Y yo te voy a decir por qué no se atreven. Porque en la Araucanía no se atrevieron. Cuando este gobierno asumió, se retiraron las leyes de seguridad interior del Estado, todas las querellas. Cuando asumió este gobierno, dejaron atrás el estado de excepción de emergencia en la Araucanía. Se negaron al norte por el tema migratorio durante meses hasta que en la Araucanía llegamos a un nivel donde fue necesario requerir el estado de excepción constitucional. ¿Quiénes se opusieron? Los tuyos en el Congreso. ¿Quiénes dieron los votos? El centro, la derecha, algunos de la centroizquierda. Fidel. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista se negaron durante muchas veces cuando renovaban el estado de excepción constitucional a este tema. Entonces, por favor, si aquí hay un tema de fondo, Patricio, aquí hay un tema de fondo. Ustedes no se atreven con la seguridad. Y este texto constitucional, como tú, no has querido reconocerlo porque llegaste hablando de que este texto constitucional dividía en negro y blanco el país. Perdona, este texto, si hay algo que nos hace dividir, el otro dividía al país en 11 naciones. Yo lo que sí quiero decir es que aquí hay cosas impresionantes. Uno escucha, yo he escuchado a mi amigo Nicolás Preus. Yo considero muy malo este gobierno. Arregló enseguido, pero como deseemos, apoyado al gobierno. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo siguen apoyando aquello que es malo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que les den más empleo público? Ese es el punto. Porque pareciera que hay gente en el socialismo democrático y en la democracia cristiana que tienen el síndrome de Estocolmo. Están enamorados sus secuestradores. Entonces, yo se los digo, muchachos, o lo que ustedes quieren es pega, que muchos de nosotros no la necesitamos. O bien, o bien, o bien, ustedes no se atreven. Y cuando yo digo, perdona, y cuando yo digo, cuando yo digo que la elección del domingo sí tiene que ver con el gobierno de Boric, les voy a decir por qué. Se ponen muy nerviosos. Yo noto mucho nerviosismo al frente cuando uno saca a estar vuelto. Porque, digamos luego, señor, señora, desde el minuto en que esto se empezó a decir y la gente lo empezó a pensar, porque la gente no es tonta, inmediatamente los números de la favor se fueron para arriba. Y se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos porque es la realidad. No es el gobierno de Boric. Es lo que Boric representa. Representa el ultronaje. Representa aquellos que cancelan. Representa aquellos que van dos veces en un fin de semana a funar a Sergio Mico. Son los mismos que han perseguido a Sergio Mico en el Instituto de Derecho Humano. Esos son los que están adentro del gobierno. Los que matonean. Entonces, por favor, si lo que queremos ponerle fin no es al gobierno de Boric, que Boric termine su gobierno. Bueno, queremos darle una tercera derrota electoral a Boric, pero lo que sí queremos en el futuro es ponerle los clavos al cajón del octubrismo. Porque ustedes han sido cómplices de la violencia octubrista y no se atreven a enfrentar las cosas. Estado de excepción constitucional de la región metropolitana lo está pidiendo el gobernador Orrego. No lo está pidiendo nadie más. Yo insisto en que no hay que presumir lo peor del otro. Yo puedo dar fe de que tanto el subsecretario Monsalve como la ministra Toa no han dudado en ningún minuto de ocupar todos los recursos disponibles que tienen. Acá no hay ni cobardía ni que se atreven o no. Acá efectivamente tenemos que dotar de mejores mecanismos institucionales. Pero verdaderamente a mí lo que me parece una falta de respeto, te lo digo sinceramente, Gabriel, no presumáis lo peor del otro. Porque yo también podría decir de ti que tú te fuiste de la democracia cristiana entonces porque el gobierno no te dio pega. Pero yo no diría eso. Me fui mucho antes. Yo no lo diría. Me fui mucho antes. Me fui el año 2019. Yo no lo diría porque presumir que las personas están por una posición. Mira, mira Patricio. Yo no trabajo para el gobierno. Mira Patricio. Si es por pega, si es por pega, tú trabajas para dos diputados al mismo tiempo. Tú trabajas para dos diputados al mismo tiempo. Así que ten cuidado con lo que decís. Yo no te he faltado el respeto a ti. Yo no te estoy faltando el respeto. Estoy haciendo una acusación de prioridad. En este panel habían posiciones si es que a uno le daban o no le daban pega. Mira, yo puedo dar fe de que tanto el subsecretario Monsalve como la ministra Toa han puesto todo de sí para estar peleando contra la delincuencia. Perdóname, plazo. Y tener esa posición a mí no me parece justa. Ahora, yo no tengo por qué responder por el Partido Comunista y por el Frente Amplio porque no pertenezco al Frente Amplio y tampoco soy vocero del Partido Comunista. Yo soy miembro del Partido Liberal. Tenemos una posición muy clara contra el terrorismo, contra la delincuencia y contra el octubrismo. Nosotros peleamos por el acuerdo el 15 de noviembre. Reconozco que nos farreamos dos veces la oportunidad de tener una nueva constitución y yo lo lamento. Y eso es lo que yo lamento para este domingo. Pero si nos vamos a farrear este domingo también va a ser porque acá hay un programa fanático de derecha que ya se implementó en este país alguna vez. Y todos lo recordamos muy bien. Recordamos la pobreza de la dictadura. Recordamos la crisis. Recordamos el PEM, el POG. Entonces, este país no puede volver a eso. Eso es lo que estoy tratando de decirte, pero con mucha humildad. No te lo digo tratando de faltarte el respeto y por favor no nos falte el respeto a nosotros. Yo no tengo que moverme. Me emplazó. Voy a responderle. No, pero déjame responder. a usted iría a votar en contra. Voy a solamente responderle a Patricio porque yo creo que hasta ahora tú deberías estar trabajando. Tú eres asesor de dos parlamentarios. Fíjate. Eres asesor del diputado Luis Mella y de Alejandro Bernal Luis Mella y de Alejandro Bernal al mismo tiempo. Por cada uno de ellos ganas un millón novecientos cincuenta mil pesos. Vengo de mi trabajo. Yo nunca he pedido pegas. Fíjate que te voy a decir una cosa. Yo renuncié a la democracia que está en el año 2019. El presidente Uri se asumió en el 2022. Me dedico a mi trabajo como abogado. Yo puedo trabajar sin el Estado, mijo, yo puedo hacerlo. Y te felicito. Yo no trabajo para el gobierno. No tengo que andarle pidiendo pegas a los diputados. No tengo que andarle pidiendo pegas a los diputados. Así que solamente te voy a aclarar el punto. ¿Tú eres secretario general de un partido? No, secretario general de un partido. Perdón, yo no soy secretario general de un partido. No recibo ni un sueldo respecto a un partido. Ninguno. Ninguno. Para que no inventes cosas. Soy vicepresidente. Para que no inventes cosas. Yo solo decirle a los dos que a mí me parece que es la discusión más rasca que he visto en un escenario de político nacional. Perdónenme que se los diga. Y se los digo con mucho cariño porque les tengo estima a los dos. Yo no soy el que anda teniendo de que andamos buscando pegas o no. Es Gabriel. Es la discusión más rasca que he visto pero años por lejos. ¿Está bien por qué te lo digo? Porque mira, la mayoría de la gente que nos ve hoy día y que vive en este país gana probablemente menos de un millón de pesos y tiene serios problemas hoy día económicos porque tenemos una situación extremadamente complicada. Él trabaja en el Congreso. Cuando ustedes se ponen a pelear de que tú ganas un millón más, yo gano un millón menos, que tú entraste al gobierno, que yo fui administrador de una municipalidad, etcétera. No, hemos peleado por eso. Es la discusión más rasca. Es que no hemos peleado por eso. Pero si trabaja en el Congreso y debería estar trabajando. Pero escuchémoslo. Un millón de años por cada día. No, escuchémoslo. Escuchémoslo a los dos. En serio, se los digo por mucho cariño. Cuando acusáis de rasca hasta cargo de lo que decís. No, yo no acuso de rasca. Lo que yo digo es que para mí es la discusión más rasca que yo he visto en mucho tiempo. Subamos el nivel a esto. ¿Me entiendes? A la gente le interesa saber dónde están los fondos públicos. A la gente, sí. Le interesa saber dónde están los fondos públicos. Yo entiendo que día la clase política está detrás del like, detrás del enfrentón, el de buscar, de decirte cosas, que eso te genera retuit, etc. Pero al final del día, estimado, lo que les quiero decir es que eso no va a mejorar el país. Y vamos a lo que vinimos en el fondo, porque lo que nosotros estamos tratando acá es hablar de cómo vamos a mejorar el país. Si se gasta el fondo público. Independientemente de las posturas que tenga cada uno, yo creo que todos queremos que el país mejore, ¿cierto? Algunos tenemos una visión que puede ser más progresista, algunos más conservadora, pero todos buscamos que el país tenga que mejorar. Y les quiero decir que no nos engañemos. Este texto no genera ningún beneficio para el país. Este texto es tan malo, pero tan malo, que hasta los republicanos de verdad lo están rechazando. ¿Cuáles son los republicanos de verdad? Los que dicen que el partido republicano se ha vuelto muy progresista. El Rojo Eduard, Gonzalo de la Carrera, etc. Este texto es tan malo, tan malo, que nos están diciendo que la única manera y la única razón por la que hay que rechazarlo es porque Boric vota en contra. O sea, el texto es tan malo, y esto se lo voy a decir también con cariño a mis amigos de Demócrata, que prácticamente la mitad de Demócrata vota en contra o no se ha manifestado por estar a favor. Lo dijo el diputado Zafirio, ¿cierto? Pero ¿dónde sacaste eso? Nosotros tomamos una decisión, pero si nosotros, a ver, perdón, primero el diputado, primero, el que sabéis qué pasa, déjate de mentir Nicolás Preus. Después vas tú, el texto es... Déjate de mentir Nicolás Preus. Déjate de mentir. Déjate de mentir. No, que ya, este está pasando la línea a la mentira. No me digas, weón, lo ráscalo de los sueldos y ahora, bueno, tranquilo. Es que ahora te va a decir que el texto está malo, el texto está malo. No, no, porque salió de otro lado. El texto está malo, no te enojes, no te sulfures. El texto está malo, es tan malo que ustedes, en su propio partido, tienen... ¡Eso es falso! Pero déjame terminar y después lo que argumenta. No sé, tranquilo, tranquilo. El senador Zafirio... El diputado. Perdón, el diputado Zafirio dio una entrevista en un medio de comunicación, no vamos a decir el nombre, en donde se establece y él lo dice públicamente, yo voy a votar por él en contra. Te lo puedo mandar si quieres o la producción lo puede votar. Entonces... Primero el diputado Zafirio no es militante. Pero déjame terminar. Bueno, aclaremos eso entonces. Pero participa directamente. Y que la mitad del partido está en contra también es mentira. Pero si hay militantes de ustedes que van a... Yo no quiero decir nada. Pero eso es la verdad. Pero el texto es tan malo que en el fondo la derecha extrema lo rechaza. El único análisis que hoy en día es decir que Boric vota ya para rechazarlo. El texto es tan malo que no tenemos para qué aprobarlo. ¿Y sabes por qué? Porque tuvimos dos senadores brillantes que cambiaron las reglas del juego y nos llevaron a los cuatro séptimos. Y esos dos senadores brillantes que son Matías Walker y Jimena Rincón permitieron que hagamos los cambios constitucionales en el Congreso sin tener que tragarnos todos los problemas que tiene este texto constitucional. Entonces yo los llamo a que mantengamos eso, busquemos la coherencia y llegamos a los cambios donde corresponde. Juan Rodolfo y después Mervi. Hemos escuchado en tres ocasiones la palabra falta de respeto y la verdad que no le faltamos el respeto a la inteligencia a los chilenos, Nicolás. Soledad Alvear, ¿te suena? Claro. Senadora por tu distrito, Ministra de Justicia, Gútenme Martínez, ¿te suena? Suena. Eduardo Frey, Rostable, ¿te suena? Suena. No vamos a invocar al presidente Elwin, pero me da la impresión que el presidente Elwin no estaría de acuerdo contigo. La Mariana Elwin, ¿te suena? Entonces, yo... Hablar con los muertos no es lo mío, digamos, pero no sé... Nicolás, Nicolás, no seas rasca. No seas rasca. Te lo digo con cariño, con respeto. Tú que eres tan sofisticado, fino y elegante, aprende a escuchar al otro. Yo te escucho atentamente. Yo te llamo a tratar de no ridiculizar la opinión del otro porque en tu partido le va quedando el señor que cierra la puerta, probablemente. Se han ido casi todos. Y los fundadores, la mayoría están en el a favor. Un expresidente, el único que les queda vivo, vota a favor. Que menos mal no lo echaron. Un emblema, un emblema, como se le va a ver, están en el a favor. Entonces, hablemos a propósito de faltas de respeto. Los chilenos tienen derecho a esperar credibilidad de sus líderes. Y se han vuelto impúdico las vueltas de chaqueta. Se han vuelto impúdico. Entonces, cuando uno ve a la gente del Frente Amplio o de este gobierno, primero digamos, ¿quiénes son los que llevan la campanilla en este gobierno? El Partido Comunista del Frente Amplio. Está claro que son los accionistas mayoritarios. Eso es concreto, es real. Y hoy día, en temas de seguridad, no van a ser las cosas que tienen que hacer. Descubrieron ahora que les gustaba la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet tiene estado de sesión constitucional. No lo van a usar. ¿Por qué realmente tienen tanto miedo a lo que pueda pasar el domingo si es que gane la favor? Por varias razones. Primero, porque en materia de seguridad el gobierno ya no va a poder actuar con este nivel de discrecionalidad. Esta Constitución establece la obligación de garantizar ambientes seguros para los chilenos. La Constitución actual no la tiene. Se ha acabado el reguebo al presidente Boric y su ministra. Segundo, establece obligaciones fundamentales respecto, por ejemplo, de indemnizar a las víctimas del terrorismo en el sur. Y respecto al estado de excepción, señor Morales, ustedes se opusieron durante Piñera siempre en la Araucanía. Cuando llegaron al gobierno, tramitaron todo lo que pudieron. ¿Ustedes de verdad creen que la gente les cree en esto? ¿Por qué no cambian de tema mejor? Porque de verdad, como había un viejo comercial en la copropaganda del no, cuando se quería robar al dictador, usaban una corbata. ¿Cuadra o no cuadra? Igual que con Pinochet. La corbata, ustedes no la usan, no cuadra. No cuadra, porque no se pueden vestir de partidario de la seguridad cuando atentaban contra la fuerza de seguridad en Chile. Cuando votaban todos los proyectos de ley. Todos. Hasta contra los bomberos votaron. O sea, a eso llegaron. Y hoy día descubrieron que sí son partidarios de darle recursos a los carabineros y carabineras. ¿O se les olvidó que a ustedes les gritaban puta, maraca, antes que paca? No, yo nunca he hecho eso. Cuando pidan perdón por eso, pueden empezar a hablar del tema de seguridad. Mervi. Sí, esa fue la ministra de la cultura, porque de cultura no tenía nada. La cultura, no llegó más que ahí. Julieta Brodsky. Y ahí, la verdad es que ciertamente hay algo que no condice el discurso que tenían con el discurso que tienen. De partida, los que están al frente, varios votaron a prueba por un texto que realmente de bueno, porque el 62% se dio cuenta, pero les dio, bueno, qué bueno por ti, porque la verdad es que ya en esta altura no... Qué bueno que no lo echaron de la... Pero hay una cosa clara, o sea, tú hiciste recién una caricatura fantástica, este texto es tan malo. Un momento, el texto puede tener cosas malas, pero tiene cosas buenas y lo que uno de alguna manera sopesa es cuántas cosas buenas tiene pensando en el país y en los cuatro años que estamos. Y sí, ustedes crearon los cuatro años que estamos. El Frente Amplio, tú dices, efectivamente, nosotros buscamos encontrarnos. ¿Encontrarnos qué? Este país estaba encontrado. Este país de alguna manera podía trabajar y tenía que seguir avanzando, pero ciertamente la concertación funcionó y funcionó muy bien. Y es más, ¿cuándo dejó de funcionar? Y por eso yo le hablo a la expresidenta Bachelet cuando llamó a la nueva mayoría, integró a estos cabros del Frente Amplio que efectivamente no tienen, no solo los pergaminos, no tienen los méritos para ocupar y ganar los sueldos que ganan en su gran mayoría. Voy a ser justa porque puede haber alguno que los tenga. aquí hay un tema que es bien complejo porque la ridiculización de todo es tan malo, la verdad es que es absurdo. En materia de seguridad hay cosas muy buenas, en materia de sistema político hay cosas extraordinarias y a ti lo que te preocupa es que se acaba la democracia cristiana, pero la democracia cristiana no se acaba con este texto, la democracia cristiana se acabó sola porque dejó de ser democrática y cristiana y terminaron los izquierdistas que abrazaron a los cabros del Frente Amplio y se olvidaron de su propia esencia. Entonces el problema es un problema de psiquiatra, no un problema de constitución. ¿Fidel quiere? Sí, no, la verdad que el debate no es cierto. Faltan cuántos, faltan pocos días para el plebiscito, muchachos. Yo solamente, Gonzalo, Gonzalo, solamente quisiera decir que no pongamos a nuestros compañeros porque yo comparto lo que dice el alcalde, en el sentido de que no hay que jugar con la inteligencia de los chilenos. Sí. Y ya se jugó con la inteligencia de los chilenos, repito, cuando metieron el tema de la delincuencia como pilar para ganar un gobierno, lo ganaron, no fueron capaces, ninguno, ni el gobierno viniera uno y dos de superar las cifras, ¿no es cierto?, o de mejorar las cifras en los temas de seguridad. Claro, hoy día se ha desbocado este tema por razones también externas, ha habido una inmigración que ha sido fuerte, que ha generado, ¿no es cierto?, delitos de alta connotación que antes no existían, eso es verdad, pero cuidado, o sea, esta carta fundamental que nos están proponiendo para el domingo, ahí tú, te lo digo a ti, Matías, en particular, tú sabes perfectamente que una carta fundamental que no podría ser modificada prácticamente en el futuro, ni en 100 años la voy a poder modificar por los altos quorums que va a establecer el nuevo texto constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, no, lo que genera, pero lo que genera también son retrocesos en áreas que nosotros mismos hemos avanzado en el Parlamento, con el tema, ¿no es cierto?, de los quorums, lo que tiene que ver con el tema de los derechos de los trabajadores, hay muchas alarmas que han establecido, expertos, no nosotros que somos los políticos, expertos que han dicho el texto constitucional no nos une, no es bueno para el país, por eso yo tengo esta posición, y creo, ¿no es cierto?, que el domingo se va a imponer en contra porque los chilenos, por lo menos así, lo están diciendo en los diferentes sectores Gonzalo, muchas gracias a Fidel y a Nicolás por los reconocimientos, no me considero para nada alguien brillante, pero nosotros estudiamos la legislación comparada, al igual que los expertos, y por qué los expertos, unánimemente, incluyendo los de tu partido, propusieron los tres quintos, porque es la regla general en el mundo, ahora, yo le quiero decir a la gente, de ganar el a favor, tenemos que terminar el debate constitucional, y concentrarnos 100% en sacar la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad, yo lo dije hoy día en reunión de comités del Senado, nadie puede irse de vacaciones en febrero si no aprobamos la agenda de los 31 proyectos en materia de seguridad, si Chile no vuelve a crecer, no vuelve a generar empleo, propusimos como demócrata, donde la posición del partido votar a favor, por cierto, liderada por Jimena Rincón, nuestra presidenta, un pacto pro crecimiento, estamos creciendo cero, ¿por qué? lo dijo el presidente Frey, ¿por qué el presidente Frey llama a votar a favor? porque venía llegando una gira por Asia, siempre ha sido nuestro embajador plenipotenciario, atrayendo inversiones a Chile, y en todas partes le decían, si ustedes no resuelven el tema constitucional, no vamos a volver a crecer, no vamos a generar empleo, y una palabra respecto de los derechos de los trabajadores, para tu tranquilidad, Fidel, porque sé que tú siempre respetas la verdad, se establece el derecho al trabajo decente, se establece la remoción de obstáculos respecto a los derechos sociales, por eso esta no puede ser calificada como una propuesta conservadora, por eso Augusto Pinochet Iriar vota en contra igual que ustedes, por eso Pancho Malo y Teresa Marín vota en contra igual que ustedes, porque es una constitución que establece un estado social y democrático de derechos, por eso con nuestra trayectoria, con las manos limpias, con la frente amplia, nosotros decimos, vamos a tener una constitución legitimada democráticamente, la primera constitución en la historia de Chile, y también haciéndonos cargo de la fake news, es una constitución que empareja la cancha entre hombres y mujeres, establece la corresponsabilidad para entrar el régimen de cuidados, establece que es plenamente vigente el aborto en tres causales, lo dijo Carlos Peña, eso no se va a cambiar, y una cosa, a mi querida Presidenta Bachelet, que la respeto mucho, se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres, no puede haber discriminación arbitraria, igual responsabilidad, igual paga, artículo 16, 26, letra C, lamentablemente, el Frente Amplio llevó a la Presidenta Bachelet a equivocarse, pero estoy seguro que cuando ella vea este artículo se da cuenta que cometió un error. ¿Metiré con vota a tu hermano? Ignacio. Somos no hermanos, mi querido hermano Ignacio. Están divididos, 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 la familia, Dios, ¿qué pasa? Pero mira, si él es hincha a la U, yo soy hincha a la católica, imagínate, tengo que sanar a mis auspiciadores.